¿Qué es lo que se ha hecho en el Estado de Zulia? Ya que se ha preocupado por el terminal de pasajeros que por muchos años aquí nadie viene a prestarnos una ayuda, a prestarnos algún apoyo necesariamente que necesita nuestro compañero transportista. Bueno, algunas reputaciones de vehículos, algunos créditos, algunos EPS y una serie de propuestas que le hemos hecho a los voceros de la Gobernación y nos están dando una pronta respuesta. Bueno, sí, efectivamente, nos hemos reunido por lo menos los dos sindicatos que hacemos vía laboral aquí en el terminal de pasajeros que agrupamos aproximadamente las 82 líneas de transporte que hay aquí en Maracaibo, suburbanas, ¿verdad? Para darle el apoyo a Pablo Pérez. ¿Por qué le estamos dando el apoyo a Pablo Pérez? Le estamos dando el apoyo a Pablo Pérez porque realmente el Gobierno Nacional no nos ha prestado ninguna ayuda. Mira, nosotros tenemos aquí en Fontur, para hablar de Fontur, algo así, cuatro años que no nos dan un vehículo. A pesar de que nosotros aportamos un porcentaje por el concepto de la venta de gasolina que nos corresponde a los transportistas, ese lo coge Fontur para un programa de sustitución de vehículos, pero realmente no nos ha dado nada. En una reunión que tuvimos aquí con las autoridades, con Pablo Pérez, nosotros le presentamos un proyecto, ¿verdad? Sobre repotenciación y adquisición de nuevas unidades. Nosotros al gobierno, a los gobiernos nacionales y regionales, no le estamos pidiendo nada. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a nosotros? Que nos afiancen con la banca privada para poder adquirir vehículos a un costo más o menos accesible, ¿verdad? Y con unos créditos blandos, para así poder repotenciar, así poder por lo menos cambiar, sustituir la flota esta tan vieja que nosotros tenemos.